El disco 90, disco 9, el más reciente que es, el primero cuento, leyenda y bandera, tratamos de traer un disco, pero hay un plan que se llama la leyenda de la música. Oiga, oiga, compadre, me pidieron por aquí, Pepe, tendrán para que vio la piscina, ¿crees que lo podamos comprobar? Claro, sí. A ver, Pepe, hay que ver que se genera... ¡Esta! Pepe, hay que ver que se genera, que se pudiera cantar, Pepe, hay que ver que se genera, que se pudiera cantar, Pepe, hay que ver que se genera 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 cantar, Yo no te quiero encontrar, yo no te quiero encontrar, yo no te quiero encontrar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.